Enredaderas asfixiantes y el hedor de la muerte, yace el santuario oculto de Gorgon, Esteno. Muchos han viajado hasta este lugar para intentar controlar su destino. Todos han encontrado un destino escrito sobre una piedra. ¡Comienza! Los troyanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestro triunfo está asegurado! ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan tres mil favores! ¡Suscríbete al canal! 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 Falta un minuto Falta Nuestros cofres desbordan con tributos Falta un minuto